Hoy iniciamos una etapa de desinfección en los distintos puntos de diagnóstico y así también en los centros donde hay atención a pacientes con COVID. De aquí continuamos en el Coliseo del Distrito 2, nos vamos al Hospital Japonés, al Mercado La Chacarilla, nos vamos al Mercado Mutualista, a la Caja Nacional, a la Caja de Caminos y vamos a ir continuando. Por el otro lado, otro grupo sale y hace lo que es el Hospital San Juan de Dios, Hospital La Maternidad, y bueno, toda la zona del centro donde hay atención de personas. Reiniciamos todo de manera constante, permanente, todos los días y todas las noches estaremos en los distintos puntos tratando de cubrir a cabalidad la atención, la desinfección. Así mismo tenemos el apoyo de otras áreas y otras instituciones que van a trabajar con nosotros.